Para mí, esto fue uno de los momentos más importantes de mi carrera deportiva. Era algo con lo que he llevado soñando desde muy pequeño, desde que empecé a jugar al juego con apenas 7 años. Y la verdad es que viví un momento muy tranquilo, con mucha alegría, mucha emoción, y muy contento. Como ya te digo, y ojalá y que puedan venir muchos los minutos. La persona pues muestra un tono de superación y de constancia en lo que haces y de nunca rendirse. Y en el tema futbolístico, pues la humildad va delante de todo y pues a través de eso hay que trabajar. Yo como consejo, que había dicho muchas veces, pero bueno, tanto la vida como en el fútbol, creo que el trabajo en la superación es una de las cosas más importantes. y nada, estoy muy orgulloso de cómo eres y que sigamos juntos como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!